Beneficios de nuestra educación La educación pública de Maipú intenta responder a las necesidades de nuestros estudiantes, promoviendo un buen clima en las aulas y una buena convivencia escolar. Unido a ello, los alumnos y alumnas pueden acceder a una serie de beneficios para potenciar su desarrollo. Transporte gratuito y educación vial Una educación de excelencia también considera el traslado seguro de los estudiantes a los colegios y liceos. Para todo esto, la corporación, bajo la gestión del alcalde Cristian Vitori, completó una flota de siete buses que permitieron aumentar las rutas de acercamiento. En relación a la educación vial, CODEDUC brinda a estudiantes de cuarto año de enseñanza media de liceos municipales de Maipú talleres que los preparan para rendir exámenes y obtener licencia de conducir clase B, siendo esta una posible herramienta de trabajo. Salud y educación bucal El programa dental escolar otorga atención odontológica integral programada y de calidad a los estudiantes de prekíndera octavo básico sin costo para el apoderado. Los niños reciben además contenidos educativos según el nivel que se encuentren, los cuales promueven la salud bucal, instrucción de técnicas de higiene oral y acciones preventivas. Como también atenciones de urgencia que imposibilitan la permanencia del alumno en clases por dolor. Contamos también con un equipo de rayos X para apoyo diagnóstico, dando como resultado 2.900 atenciones anuales para niños que ingresaron al programa. Talleres En nuestros establecimientos educacionales y jardines infantiles existen una oferta de alrededor de 300 talleres que se imparten en la red de establecimientos municipales. Estos talleres son fuera del horario escolar, con metodologías lúdicas, objetivos claros y diferentes al contexto del aula. Promueve y potencia en el buen desempeño escolar, manteniendo al alumno mucho más saludable. Más y mejores tecnologías En nuestros establecimientos contamos con salas de computación equipadas, data show, tablets y redes inalámbricas Wi-Fi, de alto rendimiento y cobertura que ayudan a potenciar en los estudiantes su aprendizaje. Programa de integración escolar En la búsqueda de la inclusión, CODEDUC ha aumentado desde el año 1990 el ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y desde el año 2006 asume además el área de integración de las necesidades educativas especiales transitorias en diversos establecimientos, sumando hoy un total de 2.632 estudiantes con necesidades educativas especiales e incorporando más educadores diferenciales, especialistas en discapacidad intelectual, psicólogos y fonaudiólogos. Actualmente, la matrícula de estudiantes del programa corresponde a un 13% de la matrícula total de nuestros establecimientos. Además, desde el año 2015 comenzó a regir el Decreto 83, el cual establece criterios y orientaciones para realizar adecuaciones curriculares para la educación en prebásica y básica. Inglés abre puertas Este programa funciona en 17 establecimientos municipales de la comuna que permite a nuestros estudiantes avanzar en el manejo de una segunda lengua. El programa impulsado por el Mineduc cuenta con tres principales líneas de acción Desarrollo profesional docente para profesores de inglés como idioma extranjero Acciones directas en el sistema y los niños donde encontramos apoyo a escuelas y liceos a través del Centro Nacional de Voluntarios Angloparlantes Campamentos de verano e invierno en inglés, entre otros Medición de niveles de aprendizaje y de logro en el sistema escolar subvencionado Programa PASE En una de las medidas de la Reforma Educacional, cuyo objetivo es restituir el derecho a la educación a estudiantes de sectores vulnerables, garantizándoles un cupo en la educación superior logrando la equidad, diversidad y la calidad de la educación superior así como generar nuevas perspectivas en la educación media Becas municipales La Municipalidad de Maipú otorga becas municipales a estudiantes de la Corporación de Educación que cursen el Programa de Preparación Universitaria Siendo beneficiados dos estudiantes durante el año escolar 2015, con un apoyo que consiste en 45 UFs, dividida en 50% para el estudiante y 50% para la Universidad Además, se otorgan becas a estudiantes de liceos y escuelas municipales, consistentes en apoyo económico El año 2015, esta beca fue otorgada a 13 estudiantes de enseñanza básica y 24 estudiantes de enseñanza media Salas de clases renovadas Nos preocupamos no solo en la estructura, sino que también en la implementación para estar en un grato ambiente Es por ello que 19 establecimientos fueron los beneficiados con el cambio completo de mobiliario a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2015 Inversión de un valor aproximado de 280 millones de pesos